Campeones porque Milano no es Milano, Italia es Milano Vamos con las votaciones señores porque hemos salido campeones hoy en el trofeo Berlusconi Un partido que bueno, hubo cosas buenas, cosas malas pero vamos a analizar el rendimiento de cada jugador Muchos aquí no han jugado, por lo cual algunos ya ni están Tengo que actualizar la lista, vamos a ponerlos todos fuera a esta gente que ya no existe Bueno esto tengo que actualizarlo Calulu, Calulu primero que jugó, me gustó, metió 3-4 centros muy buenos y me gustó bastante su rendimiento la verdad Calulu para mí muy aprobado y ojalá que iba a ser algo similar a lo que fue en el pasado Porque realmente que tenerle en un buen nivel sería increíble ya que podría ser por fin ese lateral derecho que tanto hemos querido la verdad Mirante no jugó, Olivier Giroud también un 7, me gustó su partido la verdad, no tuvo una oportunidad muy clara ni mucho menos Pero fue participé en la jugada del penalti en la gran combinación con Pulisic Y tuvo muy buenas jugadas en general, me gustó, me gustó y jugó muy bien Origi no jugó obviamente, Puega tampoco jugó y menos mal, tampoco que ayer, Tata ya se fue Teo un 7, todo bien Teo, estuvo bien, no estuvo mal, buenas combinaciones con Leao y con Yiru Con Reinder Sata también, me gustó, me gustó, un 7 para Teo Hernández Hidra tampoco está, Sala tampoco está Rafaelo, Rafaelo Leao Rafaelo un 7 también estuvo bien O sea, falló muchas es verdad, pero por lo menos aparte de la definición estuvo bien en el resto Porque generó bastante, se combinó bien Solo que estuvo mal en la definición, pero bueno, le pasa a veces Partido amistoso, no me voy a poner muy caliente Tomori 5, la verdad que otra cagada más Y es una puntuación más que del partido acumulativa En el sentido de que, o sea, está metiendo cagada tras cagada en cada partido Y obviamente esto es preocupante porque es uno de nuestros centrales más recurrentes Y obviamente es un problema, así que esperemos que, pues obviamente no se repita la verdad Mañán, muy sólido Un 7 para Mai, que el gol es un quema ropa La verdad que tampoco pudo hacer mucho Aunque sí me impresionó que no paró ni un penalti, la verdad Pero bueno, pasa, puede pasar Kroonis un 6 Hubo algunas partes del partido que no me gustó Otras mejor Pero realmente espero que Espero que lo vendan, la verdad Espero que lo vendan Isma, está hecho mierda D se fue Chua Bien, un 7 para Chua Me gustó su partido Sólido Sólido, correcto Una roca, la verdad Muy confiable Muy confiable Branks ya no está Teo tampoco ya lo decimos También Tomoy, también Mañán Tomoy también Chua también Pioli Un 5 Me jodió bastante con los cambios O sea, por Dios Espero que mañana Sean titulares Chuku, Okafor Y Musa Porque no entendí Porque solamente 10 minutos O sea, es como que ni jueguen Por eso nada más El 5 Y porque Como siempre Tarda una vida En hacer los cambios Lo cual no entiendo Karol ya lo dijimos El Migue también Mañán también Yiru también Pulisic Autor del gol Un penalti de rebote Un 6 O sea, el gol Es más un fallo Que un acierto Buena jugada En la del gol Que se crea en la jugada Muy buena Pero también muchos errores Sobre todo en la primera parte Los primeros 20 minutos Muy mal Y muy inconsistente Pero Sí, creo que no tiene que jugar En la banda derecha Yo espero que Se use El 4 2, 3, 1 Porque ahí es donde Lo veo bien Ya que en el lugar de Rafa Que es donde el mejor Creo que puede estar No va a jugar nunca Puede estar Rafa Por lo cual Que juegue de 10 Libre Y ya está Pero por la banda Izquierda Cerrado No lo veo bien Okafor Jugó poquito Un 6 para él Me gustó Encaró bien Loftus Loftus no me gustó Gente Un 5 O sea, no sé No me convence La verdad No me convence No hay un partido Que diga O sea Es lo contrario A Reinders La verdad No me convence No me convence Ah, mierda No No puse una foto De Reinders Puta madre, bro Pero bueno Romero no jugó Isma no está El Chuko Un 6 También jugó muy poco Pero bueno No hizo nada Nada mal Tampoco jugó Eh Crunis Bueno, sí jugó Pero ya lo dije Musa Calabria Colombo También jugó poquito Bien Tirado el penalti Al igual que Okafor Que no lo dije Así que un 6 también Para Colombo Pare tuvo Dos muy buenas Bueno 6 6 para Loftus Es verdad Le quemé Eh Le Le quemé un poco Eh Venga un 6 Un 6 O sea, no hay que ser tan malo Es que gente Me espero más Me espero más De Loftus O sea, es el que en teoría Vino a tomar el lugar De Tonali ¿Sabes? No sé No sé Como que me espero más Eh Y bueno, sí Como Al igual que Colombo Okafor Muy bien en los penaltis Y Como Rangers Se me olvidó poner la foto La foto de Reinders Va a ser Mientras tanto Tata Cruzano Para mí mejor del partido Gente 8 para Reinders Y como siempre El abuelo Gente Yo creo que el abuelo Lo achicharraste Ya, ya, ya Gente Y como el abuelo Eh No está Pero está Siempre aquí conmigo Y con ustedes Será el que Su foto Represente A Reinders Que justamente Hoy fue el mejor Del partido Muy bueno Reinders Gente Me gusta muchísimo Reinders Me parece que es el mejor Fichaje que hemos hecho Seguramente Inclusive Lo podría Lo podría poner Mejor Que Chukus La verdad Tengo más confianza En que Reinders Puede ser un super top Más alto Aún que Chukus Creo que son Los dos fichajes Que para mí Van a ser Un leao O un teo Un jugador de ese nivel O que pueden serlo Y a Reinders Me encanta O sea A Reinders Se le ve la calidad Totalmente O sea Se le ve Totalmente Y bueno Muchas Muchas Confianza en él Sinceramente O sea Y también quiero hacer un top Bueno Ya para cerrar el top De puntuaciones Tengo que hacerlo La última Puntuación Que le pondré Porque después de esto Borraré Las fotos Y solamente Dejaré A los que aún están Pero como En su día La última puntuación Que le puse No sé ya que era La última Se la pongo hoy En honor A A un A un A un gran Rosenero Ya fue Ya fue Y bueno Ahora también quiero hacer Rápidamente Un top Gente Para ya cerrar De los mejores jugadores Del equipo En cuanto a nivel O sea Digamos que 5 Es un Jugador De regular Para malo 6 Es un jugador Regular 7 Es un jugador Bueno 8 Es un crack Y 9 Es un Top Mundial Para que nos demos cuenta Un poco de para mí Cuál es el nivel Cuál es el nivel Para mí de la plantilla Por ejemplo Mirante Ayer de hoy Es un 5 Jugador que está Bueno Para cumplir espacio Ya está Calabria Para mí es un 7 Es un jugador Que Es bueno Pero no es un crack Ni mucho menos Ocafor Para mí Ayer de hoy También es un 7 Tiene potencial Para llegar Para mí A ser un 8 Pero tiene que Demostrar Tiene tiempo Loftus Para mí Que haya de hoy Es un 6 Y no lo digo yo Lo hice en sus Temporadas En el Chelsea Pero sí es verdad Que puede Cambiar bastante Su Su andar En el Milan Si es que lo muestra Colombo Para mí A día de hoy Es un 6 Jugador que aún Tiene mucho Por escalar Yo creo que puede Llegar a ser un 8 Algún día Pero por ahora Es un 6 Tiene Una edad muy joven Es su primera temporada Ah mira Que no se está viendo No lo estaba pinchando Mierda Bueno Ahora sí Vale Mirante un 5 Loftus Colombo Un 6 Calabria Y Para mí Suena un 7 Pioli Como entrenador Vamos a dar una puntuación Para mí que es un Un 6 Sí Porque en verdad Si te pones a analizar Su carrera Fue un desastre Hasta el Milan Por lo cual En el total Yo creo que te Inclinas más por No Un muy Buen rendimiento Creo yo Chukwese Para mí El día de hoy Chukwese Es un 8 Creo que está por un nivel Encima De los demás Esportielo Para mí es un Un 7 Creo que es un jugador Confiable De buen nivel Teo Obviamente es un 9 Mañana Obviamente es un 9 Giroud Para mi El día de hoy Es un 8 Jugador Jugador muy confiable Solo que Ya un poco Con la edad Por encima De lo normal O de lo De lo Top Kalulu Para mí El día de hoy Es un 7 Chua Para mí El día de hoy Es un 7 Pero que tiene O sea que en breve Va a ser un 8 Solo que creo que Le hace falta un poco Más de tiempo Siendo un buen jugador Porque lleva en verdad Jugando en este nivel 6 meses Tiene que estar Para mí un poco más de tiempo Para darle ese Ese lugar Pero para mí que Si sigue así En 2-3 meses Para mí que ya sube A ser un 8 Povega Para mí es un 6 Revis No está Florencia El día de hoy Para mí es un Es un 6 Pero ahí no está Mesías Para mí El día de hoy Es un 5 Claro ya lo dijimos Carlitos No lo voy a decir Porque igual Ya se fue también Adli Para mí Es un 5 Porque No ha demostrado Todavía Todavía no ha demostrado Tampoco ha tenido La oportunidad Pero a día de hoy Sabes No tiene Galones para No sé Valotour Para mí es un 6 Es un jugador Que es muy Infravalorado Y es un meme Pero en verdad Cuando juega No juega mal La verdad Y aparte es un titular En una selección Como la de Senegal Así que Es un jugador Para mí Aceptable Solo que se Ha agarrado de meme Pero no está Tampoco tan malo Gabi se fue Mirante Ya lo dijimos Origi Para mí Es un 6 Ha bajado Mucho su nivel Seguramente Que algún día Fue Un 8 Pero Ya está En otro nivel Sobre todo En la última temporada Pues ya lo dijimos Tomori Para mí Es un 7 Creo que No ha llegado Nunca a ser un 8 Y a día de hoy No da confianzas O sea El que puede ser Más que un 7 Es Shoah Y que lo va a ser Para mí En breve Solo que tiene Para mí Un poquito más de tiempo En ese nivel Kiayer Para mí también Es un 7 Solo que Por ejemplo Es diferente Es como complicado Ya que ves A todos nuestros Nuestros centrales Para mí En un 7 Pero por ejemplo Algunos van en ascendencia Otros en decadencia Por ejemplo Para mí Kiayer En breve Puede ser ya un 6 Y Tomori Puede ser otra vez Para mí Que se quede en 7 O sea Es un 7 pleno Pero Cada uno y Shoah Puede ser un 8 Pero tienen que Obviamente dar El salto de calidad Isma Para mí es un 8 Sin dudas Tatas ya se fue Romero Para mí es un 6 Tiene potencial Creo yo No Diría que es un 5 Porque aún no está listo O sea Yo creo Yo aquí En el lugar 6 Son jugadores listos Que al menos Te pueden cumplir Y Romero Al igual que Adelis Están muy verdes Todavía O sea Hay que darles tiempo Krunich Para mí Que es un 7 Jugador confiable Musa No lo conozco tanto Por lo cual No le voy a dar Puntuación Y ahora no está Salemerka Salemerka Para mí es un Un 6 Tiene chances De poder ser un 7 Pero tiene que espabilar Tiene que ser un poco Más constante Creo yo Rafa Es un 9 Obviamente Ya lo dijimos Krunich Pulisic Para mí que es un 8 No creo que pueda ser 9 Pero sí que Es un 8 Para mí que Que está bien En su mejor nivel A lo mejor no en la actualidad Pero en su mejor nivel Puede serlo Y a ver Por ejemplo Hace 6 6 o 7 meses Con Estados Unidos O sea Hice un pedazo de mundial Así que O sea Sigue siendo ese jugador Solo que tiene que estar En el contexto ideal En USA Juega por la derecha Pero por la izquierda Por lo cual Lo mejor que puede pasar Es que esté Más cerca de esa zona Isma ya lo dijimos Están bien Salón no está Gran Nostra Acá lo dijimos Te lo dijimos Mañana Mañana Ah ya no falta nadie En serio Ya dijimos todos Ah sí Dijimos todos ya Sí es verdad Vale Pues bueno Creo que es obvio Creo que no hay mucha discusión En quiénes son Los indiscutibles Mejores del Milan Obviamente estos tres son Intocables Son nuestros Tridentes de tops Para mí Chukwu Puede ser un 9 Hay que ver cómo Sigue Ah falta Reinders Es verdad que no lo tengo Coño Pues bueno Reinders Como ya hemos hecho antes Usamos al abuelo ¿Dónde está el abuelo? Aquí El abuelo es Reinders Y para mí Reinders Yo diría que es un 8 O sea yo creo que es un jugador Que está en este nivel Vale Mirante Obvias razones Mesías Lo pondría inclusive En el 6 Pero Mira y lo pondría en el 6 O sea es injusto No sería fiel A mí mismo Si lo pongo en el 5 Es un jugador bueno Pero para un equipo Más pequeño O sea en el Torino O en un equipo así Lo va a hacer muy bien Seguramente Porque en el Milan Con sus tonterías Los jugadores Los ha hecho Sabes Y bueno Adli Romero Pueden ser Mucho más Pero obviamente son Aún muy jovencitos Y tienen que Demostrar Colombo Ya ha demostrado Loftuf Tal vez era Un 7 Alguna vez O sea es que Tiene mucho potencial Pero nunca lo ha demostrado Por lo cual creo que Puede ser un 7 Tal vez Pero tiene que Demostrarlo O un 8 Pero tiene que Hacerlo Colombo Puede ser también Mucho más Pero por ahora Es un 6 Povega Ha mejorado Por lo cual Le doy la mano Y al menos está O sea es un tipo Que a lo mejor Puede cumplir En cierto sentido Ferenzi Inclusive Algún día Para mí fue un 8 Pero por hoy es un 6 Y si hablamos de actualidad Tal vez tiene que estar Un poco más abajo Pulisic Si somos Sinceros Ferenzi Ah ya Valotore Soy sincero conmigo mismo Para mí no es tan mal jugador Es un 6 Origi Tal vez algún día Fue un 8 Un 7 Pero por ahora Es un 6 Alexis Soy un poco malo Ponerle en 6 Pero Al igual que Loftus Tienen que demostrar Para mí El talento que tienen Y que no lo saben hacer Mesías Bueno ya lo dije Calabria Creo que no hay discusiones Pulisic Para mí es un 8 Pero tiene que estar En su nivel Al igual que Cafor Que puede ser un 8 Pero tiene que seguir Creciendo Esportielo 7 pleno Calabria Y Chua Pueden ser un 7 Y para mí Chua Sobre todo Puede ser un 9 Pero tiene que aún Seguir un camino De crecimiento Tomori Puede ser un 8 Pero con sus cagadas Es un 7 Kayer Es un 7 Pero que va bajando Ya para 6 Y Kruins Un 7 Pleno Chuku Un 8 Pleno Giru Ha sido un 9 Pero por ahora es un 8 Por la edad Isma Puede ser un 9 Pero Por las lesiones Últimamente Y eso Un 8 Y creo que O sea No es un MC top O sea Mundial Es muy bueno Pero tiene que Demostrarlo más Y Reinders Para mí que Incluso puede ser un 9 Pero obviamente Hace falta que un poco Crezca Musa No lo conozco Así que No le voy a poner una Calificación Porque sería un poco Decirlo al pedo Gente Ha sido un directo hermoso Hemos ganado Bueno Vamos antes de irme Mostrar la La foto del trofeo Gente Para un poco Flexear Para un poco Flexear Y nos vamos ya Siendo campeones Gente Ahí está Gente Somos Jodidos Campeones Ha sido un gran directo Señores Me lo he pasado muy bien Gracias a todos Los que han estado aquí En estas 3 horas De directo De locura De mercato De diversión Somos campeones Trofeos del Milan En la temporada actual 1 Trofeos del Inter 0 Trofeos de la Juve 0 Ehhh Gracias por el super chat Por las membresías Por el apoyo Y nada Cuidarse señores Y nos vemos como siempre aquí En un nuevo video Señores En Pipo York Adiós Chau 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 Chau